¡Volvamos a Madrid! 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 Ho Humano, difficulty! ¡Volvamos a Madrid! ¡Volvamos a Madrid! ¡Volvamos a Madrid! El centro de educación infantil y primaria do Carvallal de Marín, con el título Casar Stone. Un recente apodrecido de flores que cantamos para salvarnos. Amén. Estamos abiertos a apoyar esta creatividad de los niños. Enhorabuena. Hola, muchas gracias. Somos la clase de sexto. No están todos los niños porque no han podido venir por circunstancias, pero estamos haciendo una buena representación. Somos del Colegio Carvallal de Marín y aquí estas dos vozas que tenemos pues os van a decir ellas unas palabras que tienen preparadas. En nombre de toda la clase y de todo el colegio. Hola a todos y a todas. ¿Y yo qué? Bueno. Hola a todos y a todas. Y a Noa. ¿Sabéis qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas lo que vimos ayer? Eh, ah, no. Bueno, pues me da igual. Yo lo voy a decir y ya está. Pues estamos aquí porque vamos a recibir un premio de este festival. Y queremos agradecer a nuestro colegio y a los profesores que han participado en este videoclip. Estamos muy contentos por recibir el premio aquí con todos nuestros compañeros. Y si hemos llegado aquí la primera vez, ¿dónde llegaremos en el futuro? Y para la última despedida, queremos agradecer a todo el colegio que ha participado en nuestro videoclip, que son los alumnos de infantil hasta sexto de primaria. Todo el profesorado, el equipo, los del AMO, las señoras de la limpieza, los del comedor, el consejo y hasta la cuidadora Eva. ¿Y qué queremos representar con este videoclip? Lo que queremos representar es la diversidad cultural. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. ¿Dónde van a llegar? Preguntan, van a llegar donde quieran. Porque como decía Cotterpán, solo el que se atreve a soñar aprende a dormir. Cotterpán, solo el que se atreve a soñar aprende a dormir. ¡Ba s Preguntan, solo el que se atreve a soñar aprende a dormir. No entiendo el mes manzadeira Deixarse lavar con la luz del desmantacidez Tratar por un miúdo a escadas Pensar que ser libre ser más Vivir a subir el mamudillo a nuestra manera Deixarse lavar con la luz del desmantacidez Que puedes cantar o lembrar esta suave manera Una playa de rilo en Cuba o una esmantacidez Deixarse lavar con la luz del desmantacidez Tratar por un miúdo a escadas Pensar que ser libre ser más Vivir a subir el mamudillo a nuestra manera Deixarse lavar con la luz del desmantacidez Recreer que ser libre ser más Deixarse lavar con la luz del desmantacidez ¡Ajulia! 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 ¡Ajulia!